Muy buenos días, Ileana. A sus órdenes. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Bienvenido, doctor. Que no nos digan, que no nos cuenten, Javier. Luego, aquí decimos que la educación en Tabasco, necesitamos posgrados, licenciaturas. La Universidad del Valle de México está ofertando en materia de salud, maestrías, posgrados y demás. ¿Por qué no nos platicas un poquito? Así es. Como ya habíamos platicado en algún momento antes, la Universidad del Valle de México tiene en el campus Villahermosa la Escuela de Ciencias de la Salud, donde se ofertan las carreras de medicina, fisioterapia, nutrición, químico, farmacéutico y biotecnólogo. Pero lo importante que queríamos platicar con el día de hoy con ustedes es de que el próximo primero de agosto se abre en la Universidad del Valle de México la carrera de terapia, de audición y de lenguaje. Una carrera muy nueva, una carrera que no existen profesionales aquí en el Estado y en todo el sureste, pudiéramos decirlo, donde preparan a los muchachos para que puedan, después de cuatro años de carrera y seis meses de servicio social, atender a todos los niños y adultos que tienen problemas de audición o de lenguaje para poder articular mejor sus palabras, para poder entender lo que el maestro les dice y para poder, incluso, muchos de ustedes los han visto, gente que utiliza auxiliares auditivos detrás de la oreja o intraauriculares precisamente a enseñarlos a cómo puede utilizarlos. De esto, pues realmente es en la parte educativa y psicológica de un menor muy importante porque el niño que no escucha o que no puede hablar bien es el que tradicionalmente se retrasa en las escuelas y lo catalogan como que el niño que no estudia, que no sabe, cuando realmente el niño pudiera ayudársele a tener un apoyo de un profesional como es el terapista de audición y de lenguaje para poder tener un desarrollo educativo y social adecuado y no aislarse como el niño sordito o el que no escucha. Esa parte es muy nueva, es algo que no existe, las posibilidades de empleabilidad son enormes y es una excelente oferta para padres de familia que tienen buscando nuevas carreras a sus hijos en esta materia. Yo creo que es una parte, y además es una carrera que dura cuatro años nada más y seis meses de servicio social. ¿Cuál es la ventaja de estudiar esta carrera a diferencia de otras? La ventaja sería en el campo laboral precisamente porque tradicionalmente la gente se va a salud a la parte quizás de medicina o de químico o alguna otra, tenemos esa oferta, pero poco a poco se van saturando los espacios laborales que hay en esta materia y al ofertar nuevas carreras las posibilidades de desarrollo, tanto en instituciones públicas, privadas o en forma particular. Eso era lo que le iba a decir, este tipo de carreras sirven para que se puedan autoemplear, no necesitan pedir trabajo en ningún lado. Y trabajan en equipo con el especialista en otorrinolaringología o con el audiólogo, o sea, es parte del equipo de salud, el médico a lo mejor diagnostica alguna deficiencia auditiva, pero quien se va a dedicar a la terapia para que aprenda a hablar y escuchar es el licenciado en terapia de audición y de lenguaje. Esta carrera, si habrá tres o cuatro especialistas aquí en Villahermosa, son muchos. Sí, realmente dos hay. Así es. Y conocidos. Y conocidos. Oiga, y hay otras dos maestrías posgrados. Tres maestrías. Abrimos a partir del 9 de septiembre dos posgrados en salud. Uno que es nutrición clínica y el otro gestión de la salud. Cada uno tiene un campo muy específico. En el caso del posgrado en nutrición clínica es una maestría de seis cuatrimestres, estudia en dos años. Este tiene como objetivo formar a profesionales de la salud, no exclusivamente nutrólogos, pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, trabajadoras sociales, en el conocimiento científico de lo que es la evaluación nutricional, el consejo nutricional y la evaluación específica en tratamientos nutricionales para enfermedades como padecimientos cáncer, en el caso de insuficientes renales, cardiovasculares o incluso pulmonares. Entonces, esta carrera, este posgrado, perdón, ayuda mucho a actualizar al nutriólogo, ayuda al médico especialista o a quien no lo tiene la especialidad precisamente a tener los elementos para ayudar a todos estos programas federales que sean, federales y estatales que sean vinculados a lo que sería la buena nutrición. Y la salud, exactamente, más bien con un enfoque preventivo y no querer después estar corrigiendo a través de cirugías de corazón y todo, problemas que pudieron haberse manejado desde una buena nutrición para el control del colesterol y triglicéridos y todo eso. Y la otra es una maestría en gestión de salud. Esta maestría prepara a los profesionales de la salud, no solo médicos, pueden ser químicos, pueden ser enfermeras, pueden ser trabajadores relacionados a lo que son la parte de hospitales para aprender lo que durante la carrera no nos enseñaron la parte de salud, que es la administración. Lo que son la mejora de procesos, calidad, lo que sería el proceso administrativo como tal, la gestión, la parte de finanzas, que normalmente se estudian en otras carreras administrativas, pero en las de salud tradicionalmente no. Esta maestría tiene la posibilidad de darle los elementos cognoscitivos al que lo vaya a estudiar para que pueda ser jefe de servicio en un hospital, su director o director de hospital, o dentro de lo que sería la parte de las oficinas centrales de un corporativo o de la Secretaría de Salud propiamente, entender cómo es el proceso administrativo de la administración de servicios de la parte de salud y con un enfoque muy epidemiológico hacia la valoración y poder definir exactamente cuáles serían los proyectos de inversión que pudieran incluso llevarse a cabo de acuerdo. ¿Y la parte en terapia familiar integral en la otra maestría? Esa se va a abrir para el próximo año. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Ahorita abrimos con estas dos maestrías. Vamos entonces a la ficha técnica. Mañana 24 de junio va a haber la presentación, ¿no? Así es, a las 10 de la mañana en el aula magna de la Universidad del Valle de México, ubicada ahí en Avenida México, casi esquina con el periférico. La entrada es gratuita. Se va a hacer una presentación a la prensa precisamente para dar a conocer las características. Que arranca el próximo año. Arranca en septiembre. En septiembre. En septiembre de este año. En este año. Lo que arranca, gestión de la salud y nutrición clínica. Y en agosto, la de terapia de audición. Vamos aterrizando en el tema. Quiero estudiar la maestría de gestión de salud o la de nutrición clínica. Ajá. O la carrera esta de... ¿Es foniatría? No, es terapia de audición. Terapia de audición. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los límites? ¿Las fechas? Para el caso de terapia de audición y de lenguaje, como estamos incorporados a la Secretaría de Educación Pública, la fecha de entrada tiene que ser antes del primero de agosto, que es cuando inician las clases. Pueden acercarse a la Universidad del Valle de México al 310-0960. 310-0960. Ahí pueden pedir que los comuniquen al área de inscripciones o de mercadotecnia, sea si se quieren inscribir hacia la parte de la licenciatura en terapia de audición y de lenguaje, o para los programas de posgrado que inician en septiembre. Muy bien. Muy bien. Pues esténse pendientes mañana, el 24 de junio a las 10 de la mañana en el Aula Magna de la Unidad Guadalupe, ahí en Avenida México. Vaya a conocer todos los informes si usted está interesado en todas estas materias y opciones. Hay muchas promociones precisamente para poder ir. Va a haber facilidades, becas. Así es, hay muchas facilidades, no son posgrados caros ni carreras caras como mucha gente tiene la visión. Ajá, tiene la idea. Perfecto. Hay que acercarse, ¿no? Pues con más razón acérquese a la Universidad del Valle de México a pedir todos los informes necesarios. Son las 9.35. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Javier. Gracias, doctor. Vamos a saludarle. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación. 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 Comunicación.